La herida continúa abierta y la sangre emanará de nueva cuenta. En esta ocasión, Mujeres Asesinas 3 contará con historias mexicanas. Las poquianchis, como fue el caso de Sofía Abasi, como fue el de las matavijitas, y el último caso de La Viuda Negra. Entonces yo creo que ahí no te la deben mucho cortar para hacer casos que suceden en México también. Las filmaciones de Mujeres Asesinas 3 comenzarán a mediados de 2010. María José, Jessica Koch, Maite Perrón y Sofía Vergara encabezan la lista de actrices que mancharán de sangre sus manos. Tenemos con Lucero, con Silvia Navarro, con Adela Moriega. Afortunadamente hay grandes, grandes actrices que no hemos trabajado con ellas y que vamos a volver a invitarlas. Algunos las llaman monstruos, homicidas, pero la realidad es que mataron a quien alguna vez amaron. Lo demás nunca estuvo vivo. Televisa Espectáculos, Alejandro Guzmán.